¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos este domingo? Las noticias GDL debate, vamos a tocar el tema de la salud mental en los niños y en los adolescentes. Estamos preocupados porque cada vez vemos más problemas en estos menores y no nos damos cuenta como padres de familia, quizá lo tomamos de una manera muy ligera sin saber que ese niño está presentando un problema de salud mental y que tenemos que ocuparnos y atenderlos. Nuestros panelistas que hoy nos acompañan muy interesantes porque traen toda la información que usted como padre de familia debe saber. Está de mi lado derecho la maestra Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Maestra, gracias por estar este domingo. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu público. Gracias. Y la maestra Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al servicio de paedo psiquiatría del antiguo hospital civil Fadi Antonio Alcalde. Maestra Alejandra, gracias. Gracias Rocío, buen día. Buen día. Y el doctor José Fernando Ojeda Palomera, director del Centro de Atención Integral en Salud Mental, que es el CAISAME de López de también de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Rocío por la invitación. Bueno, primeramente, ¿qué está pasando? Y yo se los hago la pregunta a todos ustedes con la salud de los menores. ¿Por qué tenemos problemas con la salud de nuestros menores aquí en Jalisco? Les damos la palabra a las damas primero. Adelante. Sí. Bueno, yo en el proceso que implica la atención directa desde la dirección que yo coordino, pues hemos visto mucho los problemas reportados por los papás, ya que el niño tiene problemas en la escuela, ya tiene problemas de conducta, ya es buleado en la escuela, tiene ya algún tipo de consecuencia de los problemas que pueden ser del medio, de la familia, de los profesores y otros compañeros. Todo eso nos conlleva un problema que él va arrastrando, el bullying, problemas en familia. Sí, y esto le va a llevar a que pues él tenga problemas con otros, inclusive tenga baja escolar, tenga problemas en el dormir, tenga problemas en la alimentación, en su conducta, y eso pues es la alarma precisamente que se enciende para que los padres puedan atender y hacer algo y acercarse y escuchar qué está pasando. Pero ahora lo vemos, lo vemos, maestra, a temprana edad. Entonces decimos, es genético, es el ambiente, es la sociedad, son los cambios y evoluciones que estamos viviendo en todo, hasta en tecnología. Sí, buenos días. Fíjate que algo que nosotros hemos estado observando desafortunadamente es que cada vez tenemos que hospitalizar más niños y niñas con situaciones muy graves como intento suicida. Hay ocasiones en que se autolesionan, no para morir, sino para mitigar un poco la angustia, la tristeza que están experimentando secundario a problemáticas que parecieran ser infantiles, pero no, van muy de la mano con situaciones como de violencia. Por ejemplo, un niño o una niña que sufre una situación de bullying no es una cuestión aislada, ¿no? No es como, hoy me escondieron la mochila y por eso hoy me voy a cortar, ¿no? Es como, hoy me escondieron la mochila, hace rato me hicieron otra cosa, a la pasada me dijeron algo. Estamos viendo algunas conductas muy graves como, por ejemplo, como de persecución, que eso sería como el bullying, de estar buscando cuando un niño o una niña que es vulnerable anda solito y caerle en ese momento a otros compañeritos y compañeritas, ¿no? Y esas circunstancias se vuelven muy difíciles de manejar y están llevando a una hospitalización cada vez mayor de chiquitos con situaciones graves que antes, hace una década, los veíamos más o menos doce, trece, catorce años en adelante y ahorita empezamos a tener ya varios casos desde los ocho y nueve años de edad. Y precisamente esos ingresos de ocho años traen esos esos factores, el bullying, porque entonces están muy expuestos en nuestra sociedad, estos pequeñitos. Sí. Porque tienen agresión en el en el interior del hogar, en la escuela y en la misma sociedad. Claro. Señala, los tacha. Sí, porque además hay situaciones económicas muy graves que ellos mismos están sufriendo. Chiquitos y chiquitas que, por ejemplo, para poderlos atender en las entrevistas de psicología, a veces los papás o ellos me dicen, no puedo venir la siguiente semana porque no tengo para el pasaje, ¿no? Y entonces eso imposibilita. Y los estamos dejando. Sí. Entonces eso es un tema que hablaremos en el tercer bloque sobre los recursos y lo que está apoyando autoridades del estado y municipales y el apoyo también del gobierno federal para sacar adelante a los niños. ¿Tiene que ver algo la pandemia? Sí se aumentó, sin embargo, ya teníamos un problema muy serio. En realidad, previo ya existían muchas autolesiones de niños menores de dieciocho años, de quince años, ya existían muchos intentos suicidas, pero la pandemia lo que acrecentó de una manera muy clara es la dificultad entre la familia. Como los problemas intrafamiliares se llevaban a otras áreas, como por ejemplo, el trabajo o la escuela, un poco se desfogaban, pero una vez que quedamos todos encerrados en casa, en un hogar con dificultades importantes, se acrecentó esa problemática y me diera la impresión que no ha terminado de solventarse el estrés dentro de la familia. Y que no se ha tratado. Así es. Porque quizá pensamos como padres de familia, y ahorita vamos a escuchar la opinión del doctor José, que una depresión y una ansiedad se quita, pero no se controla. Y desde ahí tenemos que empezar sobre todo depresión. Decimos, bueno, la depresión se quita, no es quitarse, es algo que ya está y que es recurrente y que se tiene que controlar. Y bueno, le damos, terminó la idea, ¿verdad? Claro. Gracias, maestra. Doctor José, ¿qué opina de lo que han comentado las maestras y cuál es la opinión de usted de lo que está pasando en la mente de los pequeños aquí en Jalisco? Lo que tú comentabas ahorita al final es algo muy, muy cierto. El que los papás vean la importancia de entender las emociones que están teniendo los niños. Si nosotros como papás, como adultos, lo que hacemos es minimizarlo o incluso recriminar alguna conducta autolesiva que es como alguna conducta, como decían, para regular sus emociones. Entonces, los niños generalmente en un proceso de desarrollo normal necesitamos nosotros como adultos generales un entorno saludable, un entorno libre de violencia. Y no es así. Un entorno en donde no haya problemas intrafamiliares, no haya consumo de sustancias, pero también algo que resaltabas mucho, la forma en la que tratamos o validamos esas emociones de nuestros niños. Es importante sentarnos con ellos, es importante escucharlos, entender que es algo muy real lo que están sintiendo. Por ejemplo, un caso de acoso escolar, pues hay que tenerlo como... Porque muchas veces no le damos la importancia. Exacto. Y no les creemos. Y eso, entonces, entraríamos en una invalidación de las emociones de ese niño, que nosotros lo tenemos que proteger para que esté en un entorno sano, en el que se pueda desarrollar sano, este... y pueda enfrentar estas situaciones estresantes de la vida diaria. Y que fuera de la escuela, también tengamos entornos en donde se puedan desarrollar plenamente, por ejemplo, en actividades extracolares como deportes, cultura, arte, música, todo eso son factores protectores que nos pueden ayudar a mejorar el ambiente de estos niños. Entonces, como primer bloque, hablamos que es por la situación de la familia, de la escuela, hasta también de la sociedad. ¿No hay algún grado también de esa lesión, un problema genético? Les pregunto. Sí, claro. O sea, no podemos descartar que somos cuerpo y alma. Y esto, pues, en cierta manera, es una unidad. Pero no sabemos en qué grado, cada caso es distinto, no podemos generalizar y decir que todo es orgánico o que todo es social. Es un análisis de esas áreas que conforma el individuo para poder identificar hacia dónde tiene que ir dirigida la atención y el tratamiento. Y en algunos casos, sí se ha encontrado que puede haber un componente hereditario, un componente genético en donde haya este tipo de transmisión. Claro. Pero, este, no quiere decir que en todos los casos sea así. Simplemente es precisamente hacer un proceso muy personalísimo de evaluación y diagnóstico, porque ello puede hacer un, un, un cambio radical en, en las conductas que a futuro el niño puede prevenir en el desarrollo de un trastorno. Claro. Eso es lo que yo siempre eh identifico. Tocó un tema importante que yo quisiera que me platicaran todos lo de trastorno. Sí. La, la maestra Alejandra comentaba que los chiquitos llegaban ahí con muchos problemas, pero yo, yo les quisiera comentar que son eh, la depresión es uno, la ansiedad es otro, los miedos va incluido dentro de la ansiedad y depresión. Sí. Y trastorno, ¿qué diferencia hay de un trastorno en lo que me están comentando? Fíjate que estamos en un momento donde estamos intentando como no patologizar las situaciones que les pasan en general, ¿no? A las personas, no solo a los niños. Eh, antes lo pensábamos como trastorno pensando en que son una variación de sintomatología y signos que están pasando al mismo tiempo. Por eso decíamos trastorno. En este momento sobre todo estamos pensando o viendo cuáles son como los signos y síntomas de manera generalizada y de manera continua nos generan esto, ¿no? Una situación de depresión. Pero como hay tantas depresiones y ya no hay una sola, entonces ahí es donde empezamos a abrir el panorama, ya no solamente de hablar de trastornos, ¿no? Sino de hablar de la situación del individuo, de todo lo que está experimentando. Bien. Me está pidiendo un corte y regresamos ya al segundo bloque. Porque aquí también tendremos que tratar la salud también de los padres de familia, ¿no? Sí. Y que también, que son los primeros, por decir así, respondientes de lo que está pasando y detectarlo también los maestros que son el lugar donde más tiempo pasan los menores, ¿verdad? Nos vamos a un corte y regresamos. Seguimos con las noticias GDL, el debate de los problemas mentales en niños y adolescentes. Nos queremos ocupar y decirle a usted, padre de familia, cómo ayudarlo, cómo apoyar a toda la familia. Hay un dato muy interesante para que usted se dé una idea que nos diga aquí el doctor José. ¿Qué porcentaje de la población de Jalisco, de los niños y de los adolescentes, presenta algún problema mental? Las estimaciones epidemiológicas no tenemos en Jalisco, en México y en el mundo cifras exactas. Lo que sí tenemos son estimaciones de que aproximadamente entre el 15 y 25 por ciento de niños, dependiendo de la muestra poblacional, puede padecer algún trastorno mental. En eso, hablando en niños y adolescentes, en el grupo poblacional de menores de 19 años. Bien. Antes de la pandemia ya había casos, como nos dice la maestra, lo cual venimos arrastrando y tenemos que atenderlo. Porque no se está atendiendo, maestra, ¿verdad? Maestra Alejandra. Usted decía que también, y quisiera que lo completara también la maestra Marta, si el padre de familia presenta algún trastorno o algún problema mental, ¿podría seguir la cadena con el menor? Es interesantísima la pregunta que haces, porque sí hay situaciones transgeneracionales, ¿no? Eso es algo que vemos constantemente. Incluso en la terapia con niños y adolescentes, algo de lo que se trata es de no excluir al padre, a la madre, a la abuelita que está cuidando, ¿no? Porque algo que encontramos es que ya hay algunos patrones relacionados con familias que tienden a situaciones de depresión o que tienden a reacciones más cercanas a la ansiedad, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias las tenemos que ver nosotros que atendemos a niños y adolescentes porque las tenemos que decir y platicarles con las familias para que se atiendan. No es raro que en muchas de las ocasiones tenga que sacar un momentito al niño para hablar sobre situaciones de adultos donde como adulta profesional tengo que decirle mamá, papá, necesito que se atienda para que tengamos la mejor de las estabilidades para el niño. Bien, algo que quiere agregar maestra sobre eso. Sí, yo en ese sentido creo que es importante atender la infancia porque de ello depende la prevención a futuro en el adulto. O sea, es como un proceso de inicio y ahí el padre de familia, el profesor puede darse cuenta que inicia un problema. O sea, simplemente es un niño que empieza a tener una serie de complicaciones y que se va adaptando. Y el problema es que este niño empiece a ya quebrar esos sistemas de funcionamiento de su vida cotidiana en la escuela, en la familia, con los amigos, en la comunidad en general, que ahí es donde hablamos de un trastorno, en donde ya está afectando su función y esto le... Exacto. Y ahí es en donde empieza el término trastorno a presentarse. La cuestión es que nosotros desde ver que empieza la problemática podemos evitar que llegue a ser un trastorno y con ello entonces tener un mejor funcionamiento de su desarrollo normal de vida. Bien. ¿Se puede curar la depresión? ¿Se puede curar la ansiedad? Sí, se puede curar. Se puede curar, pero no significa de que ya no tendrá, sino es recurrente. Quisiera que me explicara entre depresión y ansiedad. Y si tiene que ver con medicamentos, doctor, o si es que tengo depresión. Ah, bueno, ya terminó su tratamiento y ya nunca más en la vida. O ya es recurrente. No, es algo igual como comentaban las compañeras, multifactorial. El hecho de dar un medicamento no lo es la solución a todo. Porque regresas otra vez al problema. Tenemos que tocar el problema en el fondo, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que identificar cuáles son los... Y resolverlo. Los factores estresantes, factores incluso traumáticos. Identificar en qué áreas está presentando algún miedo, alguna preocupación. Y nosotros como profesionales orientarlos a resolver esa situación muchas veces en familia, en conjunto muchas veces también con las escuelas, que es algo que tenemos que creo como sociedad generar a largo plazo cada vez una inclusión de estas currículas. Currículas en las que les enseñemos a los niños y adolescentes, incluso también en posgrados, en estudios más de universidad, que les enseñemos técnicas o estrategias de regulación emocional. Estrategias de cómo ser resiliente ante una crisis. Exacto. Porque muchas veces que vemos ante una crisis se alteran, no tienen esa capacidad de tolerancia. Exacto. Entonces, el medicamento ahí llega como una ayuda, pero tenemos que hacer todas estas modificaciones ambientales o factores psicosociales que pudieran estar generando el problema. No podemos, como viendo estas características familiares y la gravedad del padecimiento, entonces ya nosotros como psiquiatras podemos pronosticar y ver si ese paciente puede lograr la remisión completa de síntomas y suspender en un futuro el tratamiento. O en muchos casos se puede, si se da tratamiento a tiempo, la meta es la recuperación total de los síntomas, la remisión total de síntomas y ya en muchas ocasiones cuando hay mucho riesgo, entonces un tratamiento preventivo y un seguimiento psicoterapeuta. ¿Qué importancia tienen, maestras, los padres de familia ante esta situación? Este, de que también tiene que tener una atención especial el padre de familia y creo que nos ha faltado mucho, nos incluimos el que no nos escuchamos. Sí, por supuesto, la realidad es que puede ser difícil, ¿no? Manejar la crianza, puede ser todo a una labor. Y no estamos preparados, maestra. No, ni las familias, ni siquiera la abuelita, el abuelito, o sea, hay muchas personas que quieren opinar y puede que no necesariamente sepan qué hacer ante situaciones difíciles porque, por ejemplo, la escuela en este momento está siendo muy diferente a lo que era cuando los padres o cuando los abuelos. Y entonces estas circunstancias nuevas no saben cómo manejarlas. Lo del bullying que decías, ¿sabes? No les hacemos caso. Es cierto. A veces los papás no se percatan que en realidad la situación de tener el acoso es muy doloroso y dicen, no le hagas caso. Eso es algo que escuchamos mucho. Pero lo frustra al menor. Sí, porque no damos una herramienta, hacemos esto en conjunto para que se resuelva. Y no hacer caso es evadir. Claro. Ahí la atención a los padres creo que mucho es a veces a culparlos, como si ellos fueran los responsables. Señalarlos, culparlos. Sí, y viven con un proceso un poco de tensión sobre tengo que ser papá, tengo que dar este económicamente lo necesario para la casa. Por eso se preocupó más por ser. Claramente, y esto implica multitareas para el papá y y sé que es importante que ellos también tengan acciones directas de cómo manejar la infancia y la crianza. Muy importante, yo les preguntaría a los tres empezando con usted, doctor José. ¿Qué debemos los padres de familia? ¿Quitar esas palabras que señaló? ¿Qué más quitar para que el menor no se vaya dañando? Esas culpas y todo un listado que usted nos puede mencionar para que el menor no viva con todo ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué tips le puede dar a los padres de familia? ¿Nos puede dar? Bueno, como como papás, como personas adultas, incluso como familiares cercanos, podemos hacer muchísimas cosas por por nuestros niños y adolescentes. Podemos escucharlos, escucharlos activamente, sin juzgar sus creencias, sus emociones. Nosotros dar una retroalimentación, nunca tratar de ser muy impositivos o extremadamente sobreprotectores, porque tampoco esa no es la solución. Tenemos que estar cercanos emocionalmente, pero también enseñándoles cómo lidiar con las con las situaciones difíciles que se pueden enfrentando día a día. O sea, darle las herramientas. Exacto. Esas herramientas para que él pueda resolver ante cualquier situación, ¿verdad? Pero tampoco señalar su su manera él de de a lo mejor quizá una profesión o sus gustos, ¿verdad? La profesión, los gustos, tenemos que que aprender. Sus preferencias. Y pueden ser diferentes a los gustos o a las creencias de los papás. Entonces, nosotros, como profesionales, tenemos que también fomentar el respeto, la autonomía, el lograr que ese ser humano, que es niño o adolescente, va a ser nuestro futuro adulto. Entonces, si nosotros le ayudamos a aprender a lidiar con estas situaciones y también a generar una una cultura de paz y una situaciones de prevención, es muy importante. Yo cada vez hay más promoción y prevención de este tipo de padecimientos. Yo creo que a futuro las escuelas son el el sitio ideal para para captar a los a los o capacitar a los papás, ayudarles o cómo identificar a un paciente y cómo poderlo ayudar sin que esa situación se complique. Porque cuando se complica, no solo le afecta a ese niño, le afecta a toda la escuela, a su salón, al... Es algo que empezamos a ver nosotros como psiquiatras. Yo recuerdo cuando era niño aquí en Guadalajara, yo no recuerdo haber tenido un compañero con 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 cutting. Y ahorita en es algo muy 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 común que que en casi todas las el yo creo que en todas las escuelas puede estar pasando. Claro. Y no en una sola en una sola caso en muchas veces en muchos. Claro. Y aquí este aquí nos preguntan muchos padres de familia, este maestras y psicólogas que nos acompañan y ¿cómo saber si tiene una depresión? ¿Cómo saber si tiene una ansiedad? ¿Cómo saber si tiene un trastorno? Denos algunos tips para irlo viendo. Y otro y otra pregunta. No solo porque sean adolescentes, sino también a a a adultos también se pueden atender y quizá nunca es tarde para tomar, ¿verdad? La situación. Yo ahí creo que tenemos que tener cuidado con el dar diagnóstico solamente por por algo que presente, porque si es importante estar atentos, pero no diagnosticar simplemente y ya con ello entonces hacer un tratamiento. El niño es inquieto, es vivaracho, es pues no sé, vive una vida de exploración y de curiosidad, pero a veces queremos que esté tranquilo, que no se mueva, que obedezca. No dejamos ser niños. Exacto. Y y en ese sentido creo que hay que hacer una educación a los padres de de lo que esperamos del niño y qué es lo que pues realmente es una alteración, ¿sí? Claro. Y el que sea inquieto no quiere decir que ya sea hiperactivo o que si está llorando ya sea depresivo. O que si se durmió ya está terrible. Ya está mal. No, 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 es precisamente acercarse porque puede ser un problema simplemente o una alteración, algo momentáneo, porque estamos empezando a ver que el niño se está formando, no hay una consolidación ya de conductas. Entonces identificar y si es que ya esto ya pasa de días, ya está más severo, buscar un especialista, porque eso nos ayudaría a contener mejor el problema. Le están pidiendo un corte y regresamos porque como desde menores podemos dar todas esas herramientas para que se pueda enfrentar con las técnicas adecuadas ante un problema de bullying, ante hasta inclusive hasta los padres. Oye, respeta también mi manera de pensar y mi manera de ser, ¿verdad? Porque muchas veces lo someten. Así que nos vamos a un corte y regresamos con más sobre salud mental en niños y adolescentes. Seguimos este domingo con la salud mental en niños y adolescentes. ¿Qué importancia? Como padres de familia debemos ser, muchas veces estamos equivocados como estamos educando a nuestros hijos. Pero ¿cuáles son esos focos rojos que nos digan aguas? Ahí ya hay algo. Maestra Alejandra. Sí, bien importante, ¿no? Papás y mamás estén bien atentos porque los niños, aunque nos dieran la impresión de que no nos vamos a dar cuenta o que no saben cómo expresarlo, sí nos damos cuenta. ¿Por qué se ponen más tristes de lo que esperaríamos? A lo mejor no hay una razón específica y de todas maneras es un niño triste, es un niño que llora, es un niño que tiene como una visión pesimista. Este tipo de focos son importantes. Otro fundamental es que se aíslan de la familia. No quieren salir a comer con los demás. No quieren platicar, no quieren contar cómo les fue en la escuela. Otro también fundamental, yo diría, de los básicos es la irritabilidad. Es muy común que papás y me digan, no les puede uno decir nada, ni siquiera mueve sus zapatos. ¿Y lo confundimos con el que está en la adolescencia? ¿Está creciendo? Así es, así tal cual. Incluso creo que algo que podría ser como muy sencillo es, si pensamos de cero a diez la irritabilidad o la tristeza y cero es nada y diez es extremadamente, si nosotros pasamos de siete, o sea, ocho, nueve y diez, estamos pensando en esto está demasiado triste y puede ser una depresión. Esto está demasiado nervioso, hay mucho miedo de por medio, algo está pasando. Esto es una gráfica que uno piensa en su cabeza muy sencilla, que podría uno decir, no, creo que lo pienso como en un cinco, podemos resolverlo en familia. Pero si nos acercamos al siete, tal vez tenemos que acudir con alguien para que nos oriente. Ir, por ejemplo, a terapia o a una consulta psiquiátrica. Para empezar, ya estamos en un momento donde sabemos que no es malo, al contrario, es bueno. Y en muchas ocasiones es solo una orientación, nos lleva una, dos, tres sesiones a hacer una orientación, hacemos modificaciones importantes y ya. Y con eso se resuelve. Así es. Y vamos para adelante, doctor José, ¿verdad? Sí. Otros focos rojos que me gustaría resaltar en un niño o adolescente. Hay que imaginarnos cómo fue nuestro desarrollo o estamos viendo el desarrollo sano de un niño. Si un niño empieza a dejar de dormir, a dejar de comer o a tener conductas como regresivas a orinarse en la cama. Bien, muy importante. A tener bajo rendimiento escolar. O no querer ir a la escuela. Ajá. Y que ya no empiece a hacer cosas o actividades que previamente disfrutaba, que le eran placenteras, independientemente de cuál sea. Pero que el mismo paciente le gustaba y la ha dejado de lado. Que dejen de comer, que bajen de peso, que les vaya mal en la escuela. Principalmente esos focos rojos, la irritabilidad. Y pues nosotros como familiares también tenemos que fomentar estos estilos de vida saludables. Si con estos estilos de vida saludables, la alimentación, cuidar el sueño, cuidando la higiene del sueño, haciendo ejercicio, acompañamiento psicológico en su momento. Si acaso hubiera estos síntomas persistentes, entonces ahí sí llega el tratamiento farmacológico. Sin embargo, es muy importante aquí resaltar, no todos los pacientes, como bien dijera, que quieran medicamentos, cuando son necesarios, nos ayudan muchísimo. Se puede lograr la recuperación total de la persona. Y eso es un preámbulo para tener a un adulto sano, un adulto que tiene todas las herramientas para enfrentar todos los desafíos que nos podamos nosotros proponer. ¿Por qué satanizamos tanto al psicólogo y al psiquiatra? Ay, ya estás loco, ya fuiste con el psiquiatra. Yo no necesito, yo nada más lo terapeo, ya no voy con el psicólogo. ¿Por qué? Es que hay desconocimiento de qué podemos hacer. De lo mucho que se puede hacer. Sí, y es una parte en donde estamos entrando como una ciencia y disciplina para trabajar precisamente con el ser humano, en muchas áreas, no nada más en el área de atención clínica. Estamos en las escuelas, estamos en lo laboral, en lo deportivo. En donde hay un ser humano, hay un psicólogo. Y tenemos mucho que hacer. La cuestión es que hay desconocimiento y solo piensan que estamos atendiendo a esta persona con algún tipo de características muy mediatizadas. Claro, claro. Esquizofrenias, alucinaciones, delirios. Y no, la atención puede ir encaminada inclusive a aquella persona que tiene un proceso normal de desarrollo a que siga así, que se potencialice su desarrollo y salga adelante, tanto para la familia como para las parejas, inclusive para ver a futuro como padres qué queremos para nuestro hijo y ponernos de acuerdo. Porque a veces no se piensa en la formación de una familia y todo lo que conlleva. Y vamos dando tumbos en la relación de cómo formarlas y cómo hacer frente a estos problemas. Nos hacemos todos cada año los estudios médicos. Hay campañas para el cáncer de mama, para el cáncer cervicuterino, para el cáncer de próstata. Pero una campaña para la salud mental, de cómo andamos, sería muy importante que dentro de las políticas públicas, el gobierno federal, estatal y municipal, veamos cómo está la salud mental. Ahí yo quisiera comentar precisamente que hay el interés por la presidencia, precisamente en el tema de salud y sobre todo salud mental, el hacer un proceso de aproximación, de salir de la clínica y llegar a la comunidad. Este apoyo y esta visión psicosocial, precisamente de atender y detectar en su momento, y niños, niñas y adolescentes, es un tema prioritario. Así como la salud mental, las adicciones, porque sabemos que muchos de nuestros niños tienen estos problemas. Es una depresión, una ansiedad, se puede ir a una adicción. Y prácticamente, a veces, sin transcurrir ese tipo de problemáticas, porque llegan directo a una situación de contaminación de otros. Sabemos que la delincuencia organizada puede ingresar a las escuelas y lamentablemente el niño no tiene filtros, no tiene forma de poder tener una contención de ese tipo de problemáticas y ser adicto a eso. Claro, pero también tenemos que tener una atención especial, o sea, retomar el rumbo en nuestra salud mental y permear esto a autoridades del sector salud. Sí, y es algo que creo que como Estado, como país, vamos por buen camino. Cada vez tenemos más profesionales de medicina, médicos, psicólogos, lo ideal sería que en cada centro de trabajo, cada centro educativo, tengamos mínimo algún personal capacitado para la detección o el asesoramiento en conductas que sean benéficas o que promuevan el estado de salud, de bienestar de la persona. Bueno, ¿por qué no van con los psiquiatras o con los psicólogos? También es algo que quiero resaltar porque históricamente como país, como sociedad, tachamos a los que van al psiquiatra o al psicólogo como los locos. Entonces, todos si se enteran que voy a ir al psiquiatra, entonces tenemos miedo a que se nos vaya a tachar como... Pero con eso, con esa atención podrías detener muchos problemas en la sociedad, esa cultura de paz que usted dice, ese tejido social. Entonces, por eso tenemos que tener esta promoción y prevención en todos los niveles, en el nivel familiar, educativo, de trabajo, a nivel municipal, a nivel incluso de colonias. Es correcto esto que se está... ya se hizo una modificación a la ley general de salud mental y adicciones y lo que se promueve es que nosotros, los psiquiatras o los médicos capacitados en la atención en salud mental, estén cercanas a la comunidad y que sepan identificarlos, tratarlos inicialmente y si no va bien, entonces para eso estamos los hospitales de segundo y tercer nivel para atender las situaciones más graves. Pues de ahí la importancia, doctor y doctoras, de hacer estas campañas porque quizás se desconoce esta información y no se conoce para poderlo detectar. Esta proximidad que hice de salir también, pero también hacer campañas en donde la población señale y diga, bueno, nos hace falta una salud mental, hay que ir porque estas características que me están dando los especialistas están en casa o están en la escuela. Y nosotros como comunidad podemos fomentarlos y si no nos lo está organizando nuestro sistema, entonces nosotros podemos empezar a crear nuestra propia red de apoyo familiar, la red de apoyo personal. Entonces hay que fomentar también hablar de esto, normalizar, el hablar de las emociones, es normal que tengamos un duelo, por ejemplo, que nos pongamos triste porque falleció una mascota, porque fallece un familiar. O hasta porque se te pierde algo que tú querías mucho, hay un duelo y no lo vives y no lo tratas. Exactamente. Entonces nosotros como profesionales lo que buscamos es generar esta concientización, esta promoción y también lanzar ese mensaje de esperanza para las personas que a pesar de todo lo que estén sintiendo, los podemos escuchar, podemos tratar de entender qué es eso que están sintiendo y juntos vamos a saber cómo salir de esto. Y entonces necesitamos la voluntad del paciente, lo tenemos que motivar, necesitamos el apoyo de la familia también motivada, que no nos esté metiendo el pie con conductas invalidantes. Y pues obviamente nosotros como profesionales de la salud, pues cada vez especializarnos cada vez más. Por ejemplo, en el Estado, en el Instituto Calicencia de Salud Mental, la próxima semana, el viernes, tendremos la inauguración de una nueva área para expandir los servicios de atención en psiquiatría infantil y del adolescente. Lo que buscamos también a futuro es que seamos un centro formador de recursos humanos, o sea, paidosiquiatras o psiquiatras de niños y adolescentes, y que cada vez tengamos más disponibles, no solo en Jalisco, en todo el país. Bien, aquí muy interesante todo. Y antes de irnos al corte, yo quisiera que me digan qué características debe tener un padre. Quizá nadie sabemos un manual para ser buen padre, pero ustedes me dijeron uno para poner más, es más puntos para poderlo ayudar. Escuchar. ¿Otro punto? Aparte de escuchar al padre. Ser muy empático. Ser empático. Adaptarse a las nuevas condiciones, buscar, ser curioso de cómo ayudar y documentarse. Conciliar también. Claro, por supuesto. Llegar a acuerdos, eso es fundamental. Llegar a acuerdos. Con el adolescente, con el niño, digamos, sí, tenemos que poner reglas de manera clara, pero llegar a acuerdos es parte de tener una convivencia amorosa. Bien, muy importante. Pues nos vamos a un corte, me lo están pidiendo ya, y vamos a las conclusiones. Estos expertos de salud mental, niños y adolescentes, nos van a decir cuál es lo que nos recomiendan a padres, a la sociedad en general, a las instituciones, qué debemos de hacer, y sobre todo con un año que ya pues va cerrando y que vienen temporadas de mucha nostalgia y donde se presentan también muchos casos de menores que quieren ser escuchados y adolescentes. Regresamos. Vamos a las conclusiones, a las conclusiones sobre este tema tan importante de este tema. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo retomar el rumbo de la familia para atendernos mentalmente? Ayudar a esos niños que están creciendo y decirle que nunca es tarde y que hay esta esperanza de que se puede resolver, se puede ocupar y solucionar. Empezamos con usted. Sí, yo creo que ahí la tarea del papá va a ser detectar, identificar y poder ver opciones para poder atender a ese caso en particular. Creo que la idea siempre de institucionalizar, medicar, ya se está rebasando. Creo que ahora ya implica la propia intervención desde la comunidad, desde la familia, desde la pareja, de cómo puedo manejar. Y eso puede ser asesorado por un especialista. Simplemente es cuestión también de saber cuáles son las pautas que tengo yo que cambiar en la familia. O sea, tú como papá, como mamá. Porque también ahí, o sea, si lo detectas, pero si tú no estás cambiando, entonces empezar con nosotros también. Sí, saber cómo comunicarme, cómo hacer este proceso de negociación. Vamos a tomar acuerdos en familia, vamos a hacer un proceso de poder tomarte tu punto de vista junto con todos los demás y hacer algo muy democrático, pero no tenemos un diálogo abierto, tenemos miedo a poder darle voz porque, pues obviamente, no va a saber cómo trabajar con esa decisión. Pero es importante precisamente tener este tipo de patrones abiertos de comunicación, de poder detectar a tiempo las problemáticas, de poder hacer un seguimiento, de no hacer oídos sordos, porque a veces minimizamos la salud mental porque no le damos importancia. Ah, es flojo, están en la edad de la choca. No, tenemos que identificar que eso se puede prevenir, se puede evitar y no temerle a esas etapas complicadas de ya es adolescente, ya aguas con eso. Porque es crisis que va viviendo la familia de crecimiento, de ese elemento que va buscando su individualidad. Y esto, pues va a romper esquemas, va a empezar a buscar su propio yo, pero también es parte de cómo la familia lo va fortaleciendo, lo va potencializando o al contrario, lo va a evitar que salga de casa. Claro, pero también el respeto de los padres hacia los hijos y de los hijos, desde ahí empezar con un respeto. Claro, la educación con inclusión, con perspectiva de género, con inclusión, con perspectiva de paz, creo que es un proceso que ya se está llevando, que ya lo llevan a las escuelas y el niño lo va migrando a la familia. Y desde ahí ya empiezan ellos inclusive a ser educadores de los padres. Eso es un tema muy importante. Se vuelven educadores de los padres. Sí, ellos empiezan ya a hablar de este tipo de temas y a actualizarlos. Bien, y los padres también ver el entorno, escucharlos y ver cómo está el ambiente en la escuela, en su comunidad, en sus compañeros, porque muchas veces en este trajín de la vida y del trabajo de padres y de madres, que ahora son también proveedoras y proveedores, pues no sabemos ni con quién están. Ahí es un problema que a veces culpamos a que no hay todos los servicios, los padres están ocupados. Y sí, pero creo que tenemos que ser padres todoterreno, tenemos que, con lo que hay, trabajar y poder hacer algo para atacar el problema. Sabemos que es empezar poco a poco y no desanimarnos o no tener el pensamiento pesimista de que no se puede hacer nada. Claro que sí, nada más es cuestión de adaptarnos a las condiciones que nos pone el medio. Muchísimas gracias. Vamos con usted, maestra Alejandra. Claro que sí. Yo quisiera terminar diciendo que la salud de niñas y niños las cuidamos todos, ¿no? Todos estamos incluidos. Esto implica, sí, por supuesto, el Estado, estas políticas públicas, ojalá se abrieran foros, ¿no? Como este, donde pudiéramos dialogar sobre todas las necesidades que vemos en los chiquitos, que ellos también pueden decirlo, ¿no? Y nosotros las observamos. Esa es una. Si yo soy maestro, maestra, también estoy dentro de una institución donde estoy cerca de niños y niñas, si tengo a alguien que me llama la atención, que yo me acerque. A veces les decimos a los niños, acércate a los adultos, pregúntales, cuéntales, y no saben cómo. Pero nosotros sí, ¿no? Los adultos, los papás, podemos acercarnos y decirles, ¿qué pasa? Y hay una frase así que me gusta mucho utilizar con papás y mamás. Díganles, si en algún momento quieres platicar, estoy aquí, acércate. No tiene que ser en ese instante. En cuanto sientas la necesidad, ven a mí, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Y a niños y niñas, si es que hay algún chiquito o chiquita que nos está mirando, que se animen a contar sus problemáticas, que no se asusten. Los adultos queremos ayudarles. Claro, qué bueno. Muy buen mensaje. Le agradezco mucho, maestra Alejandra. ¿Y cómo cerramos, doctor José? Pues es un reto monumental el que tenemos enfrente. No solo en el estado de Jalisco, es en todo el mundo. Y lo que... pero también hay un mensaje esperanzador. En el siglo XXI a hoy ya tenemos cada vez mayor especialización en el área de psicología. Cada vez hay mayores áreas de psicoterapia. Nosotros como psiquiatras o como médicos tenemos que tratar de acercarnos lo más que se pueda también a nuestros otros compañeros médicos, porque ellos mismos son un factor muy importante para que logremos erradicar este estigma de la salud mental y sus tratamientos. Tenemos que ver la importancia de un intento suicida, tenemos que ver la importancia de alguien que se corta, alguien que expresa un abuso sexual, por ejemplo, que México es el país que en primer lugar en casos de abuso sexual infantil. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que cuidar a nuestros niños, adolescentes, no dejar de lado, no hacernos la vista gorda de cuando vemos alguna problemática. Y pues obviamente si las situaciones se rebasan hay que buscar apoyo profesional. Este apoyo profesional puede ser con su médico de primer contacto, nosotros como instituto, como SALME. Lo que se busca es que como centro podamos ser un centro en el que todos los médicos de cualquier región sanitaria puedan tener ese acercamiento con el especialista y que podamos tratar a pacientes, por ejemplo, que lleguen con un intento suicida a Colotlán. Y que desde Colotlán nosotros acá los tutoreamos, nosotros ayudamos a los médicos de la región y enseñarles cómo es que podemos hacer este vínculo, este fomento de estrategias comunitarias para el fomento de la paz. Y pues creo que como personas todos nos podemos poner a reflexionar cuáles son nuestras conductas. Creo que algo que nos va a ayudar mucho como humanidad o como México es que aprendamos a validar las emociones de las otras personas. O sea que entendamos que tal persona puede estar sintiendo esto, esto y esto. Y hay que escuchar. Y es válido y es algo que muchas veces tiene mucho sentido. Un niño depresivo, una niña que tiene cortes, pues si nos ponemos a ver cuáles son los factores estresantes, puede haber situaciones de abuso, situaciones de violencia. Claro. Entonces nosotros como adultos tenemos que estar a la expectativa de que ese niño vaya creciendo sanamente, que siga creciendo, que se vaya sintiendo con confianza y si hay algún problema nosotros estamos ahí para apoyarlos o orientarlos. Y darles esas herramientas, darles ese acercamiento y esa seguridad de que hay alguien, como decía también aquí la maestra Alejandra y la maestra Marta, que los escucha, que los atiende y que vamos creciendo juntos y resolviendo los problemas juntos. También creo que aquí no hay que culpar de todo a los papás. Venimos también de una cultura mexicana en el que en el que en el siglo XX hubo como conductas impositivas, machistas, represión a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, situaciones de violencia que se les decía a las niñas, cállate porque para que no te escuchen, ese tipo de situaciones son las que tenemos que cambiar. Tenemos que entender que eso es algo extremadamente grave para un niño o adolescente y así lo tenemos que abordar como una situación grave. Bien, pues muy importante todos los consejos y toda la información que nos dieron sobre la salud mental de los niños y adolescentes. ¿Se pueden acercar a las instituciones, maestra Alejandra y maestra Marta? Inclusive muchas veces no son escuchados por los padres, pero yo he visto que adolescentes van y también se acercan y decirles que también no están solos, que hay una institución que los puede escuchar, los puede sacar adelante. Dentro de la Universidad de Guadalajara contamos con servicios a la comunidad. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud puede atender este tipo de casos. Las clínicas de atención para el bienestar. directamente estamos en Sierra Nevada, 950, primer piso, o pueden llamar al 33 10 58 52 00 y preguntar precisamente por las clínicas de atención en psicología. Ahí les canalizan precisamente tanto para la atención familiar como para la atención a niños, niñas y adolescentes. Muy bien, pues muy importante todo esto, hay que retomarlo, nunca es tarde, como decían. Y yo creo que el principal ambiente que debe ser sano, saludable, de escuchar, de mediar y de darles las herramientas para que ellos puedan enfrentarse a distintas situaciones es el hogar. Así que hay que fortalecerlo y hay que escuchar a nuestros menores. Yo agradezco mucho a la maestra Alejandra Fernández Villanueva por estar en este panel. También a la maestra Marta Catalina Pérez, muchísimas gracias. Y al maestro José Fernando Ojeda, muchísimas gracias por todo su conocimiento, por toda su orientación, por todos los tips que nos han dado para fortalecer nuestro hogar y a nuestros niños y nuestros adolescentes. Que pase usted un excelente domingo. Gracias.